Al piso iba Balboa, la queda sin embargo Jonathan, traslada el número 12, manda el número 12, ahora descargó, la Quintana para servir el centro, llega para Beatriz, abajo al área, donde buscaba Rivero, también Rak, Jonathan otra vez para la Quintana, controla Nacho, la pisa, engancha, la sirve, rebota y, y gol, 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 gol. Gol, 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 gol de Peñarol, el Nacho, la Quintana, hay un desvío en el camino y la pelota se mete en el segundo palo de Rossi, tres minutos del segundo tiempo, Peñarol 2, defensor Sporting 0, la Quintana. Había un ida y vuelta muy particular, de su paso, de su transferencia, de lo que quedó, lo decían los compañeros, el reclamo, la gente, estoy hablando del hincha defensor, con relación a la Quintana, y ahora sí la jugada. Donde Beatriz la baja, donde hay un gran mérito de Rak, Rak trae la jugada, deja a los hombres por el camino, se queda en el área, va a buscar la pelota que Beatriz le baja, y la Quintana, que encara, que remata, la pelota rosa y agarra una comba, y se le mete en el segundo palo cuando la pelota pega en Rabino, Rabino, y termina en el arco, ahí está, metiéndose con efecto, Caño y adentro, no que le sopa do plato, ¿no? Jugaban en defensor, se fueron de defensor, y los dos marcan, Peñarol está ganando con los ex, 2 a 0. Cuarto.